No me gustan los radicalismos, la libertad es ser uno mismo. Todas somos hermanas españolas o mexicanas y yo haré lo que me dé la gana. A ver esa palma sativa, vamos a bailar y a cantar por la igualdad, por el respeto y por la tolerancia. ¡Aplausos! Y aunque digas lo que digas, siempre haré lo que me dé la gana. No soy como tú y no pasa nada de nada y que cada una sea quien quiera ser. No me he puesto na' en ningún lado, que lo digan yo con esto me he encontrado. Que no me enfado si a mí no me dicen mi hembra, perdona que esto no me ofenda. Yo rabio cuando sufro algún depresio, de los que por ser mujer me hacen de menos. Rabio con la envidia de los sin talento, con los que se hacen dueños de lo ajeno. Y mira, uso tacones cuando quiero. No soy como tú y no pasa nada de nada y aunque digas lo que digas, siempre haré lo que me dé la gana. No soy como tú y no pasa nada de nada y que cada una sea quien quiera ser. Lo que le dé la gana. ¡Abre esas palmas arriba! Haré lo que me dé la gana. ¡Vámonos! Lo que me dé la gana. ¡Mira! Haré lo que me dé la gana. ¡Vamos arriba! Argentina, colombiana. ¡Ey va, puertollano! Italiana o africana. Andalusa o catalana. ¡Ey! India, blanca o gitana. El respeto siempre gana. No soy como tú y no pasa nada de nada. ¡Vamos arriba! Siempre haré lo que me dé la gana. No soy como tú y no pasa nada de nada. Y que cada una sea quien quiera ser. Lo que le dé la gana. No me gustan los radicalismos. Haré lo que me dé la gana. ¡Eh! Libertad de ser uno mismo. Lo que me dé la gana. No me gustan los radicalismos. Haré lo que me dé la gana. ¡Eh! Haré lo que me dé la gana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. En este pedazo de gala de los premios y más. Un placer, un honor. Muchísimas gracias. Voy a cantaros lo que es el último single de mi próximo disco. El último adelanto, mejor dicho. El disco saldrá en febrero. Es mi disco noveno. Estoy terminando ya de producirlo. Y la canción que ahora estoy promocionando, que es el tercer single, se llama Te Quiero. Es una canción de amor, de esas que a mí siempre me han gustado interpretar. Y esta es una de las primeras noches que la cantamos en directo. Así que para todos vosotros y en especial para IMAX Televisión y todos los premiados, te quiero. Muchas gracias por tu llamada. Te quiero. Por cómo me hablas cuando yo estoy mal, te quiero. Porque te despiertas y sonríes sin más. Por cómo tú caminas, por todo lo que opinas. Por esa mueca que haces al mentir. Te quiero. Y a veces tus charlas las llevo fatal. Pero te quiero. Cuando hay un problema y te da por bailar. Cuando te me insinúas y siempre sobreactúas. Tan diferente y a la vez tan igual. Pero ya no eres así. Dudo hasta de lo que sientes tú por mí. Desconozco esta versión donde no hay dos. En la que no quieres que esté yo. ¿Tú qué sientes? Dímelo. Tengo que saberlo ya. Que estás aquí pero no estás. No estás. Y si ya se rompió, dímelo. Que mañana ya sabré qué hacer. Te quiero. Con todo lo bueno y lo malo de ti. Yo te quiero. Porque se te ve que no sabes fingir. Por cómo te emocionas cuando ves que alguien llora. Por otras cosas que me guardo pa' mí. Pero ya no eres así. Pero ya no eres así. Dudo hasta de lo que sientes tú por mí. Desconozco esta versión donde no hay dos. En la que no quieres que esté yo. ¿Tú qué sientes? Dímelo. Tengo que saberlo ya. Que estás aquí pero no estás. Estás aquí pero no estás. Y si ya se rompió, dímelo. Que mañana ya sabré qué hacer. Como tú no vas a hablar y yo ya no sé esperar. Mejor me marcho y ya te aparto de mi mente. Que tu duda se llevó una parte de este amor. Y si vuelves la que dudes seré yo. ¿Tú qué sientes? Dímelo. No te marches sin hablar. Que cuando vuelvas no estaré. Y si ya se rompió, dímelo. Que mañana ya sabré qué hacer. Te quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí esta noche con todos vosotros. Gracias. Gracias de corazón puertollano. Sonia y Sandra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.